qué tal mi gente estamos por aquí en otro nuevo vídeo y esto es uno de los vídeos más sencillos que haré y algunos se preguntarán por qué hago este tipo de vídeos y la mayoría que está en el grupo lo hace por eso mismo la mayoría que está en el grupo sabe hacerlo pero muchas personas me preguntan cómo voy a reparar los drivers con triutool cómo lo hago es muy sencillo pero para el que no sabe vamos a dejar este vídeo aquí para que lo haga rápidamente lo primero que tener que hacer si no tiene triutool es entrar en esta página triu.com y descargar la herramienta entonces ir aquí donde dice toolbox item utility reparar el driver y le dan aquí donde dice repair driver entonces este proceso empezará a instalar eso depende de qué tan rápido sea tu internet es lo que va a durar aquí como pueden ver aquí empieza a cargar todo y ya con eso después que esté todo complicado completado que esté casi todo en verde este aquí no le va a salir en verde si no tienen el dispositivo conectado si lo conectan entonces va a salir en verde cuando se instale todo entonces de esta manera ya pueden reparar los drivers con triutool sin ningún tipo de inconveniente así que si te gustó este vídeo por favor suscríbete y dale like para más vídeos así adiós